¿Cómo te llegas con la Tabata? Porque me dijiste que va a cumplir 18 ahora en estos próximos días. Está en plena adolescencia. ¿Entró en esa etapa también más como partner contigo? Sí. ¿Se te pasan los perros? Ah, ya, buenísimo. No se pasen para afuera, yo creo que estamos bien. La verdad es que con la Tabi, bueno, hay procesos, ¿no? Yo creo que la Tabi como de los 14 a los 17 tuvo ese proceso. Hay un proceso como psicológico que como que se desmarcan un poco de la mamá. Fue como más fan de papá, ¿cachai? Y se fue con su papá y todo el tiempo. ¿Estuvo viviendo un tiempo con él? Con el papá, sí, y todo. ¿Y eso para ti fue como...? Para mí fue terrible. Para mí fue terrible. Porque imagínate, o sea, yo crecí con mi hija. O sea, como que mi hija era como una extensión de mí, ¿cachai? Fue terrible. Y ahora que está más grande, wow, tenemos una relación increíble, somos muy partner. Hay gente que dice que está malo ser amigo de los hijos, pero la verdad que, bueno, yo trato de ser madre cuando hay que serlo. Hay que poner límites. Cuando hay que poner límites, pero somos muy con pinches. Yo, mira, me atrevería a decir que Tabi es una de mis mejores amigas. Conversamos todo, a calzón quitado. De las amigas más antiguas también. De las amigas más antiguas, claro. Pero sí, tenemos una relación muy linda.